Presidente, ahora he escuchado atentamente a los miembros informantes acerca de un proyecto que creo que en general todos los argentinos cuando recibimos la noticia que se iba a empezar a analizar la fuga de divisas del país nos pusimos contentos. Creo que cada uno de nosotros por lo menos recibió llamados de distintos medios para ver qué íbamos a hacer desde la oposición con este proyecto que anunciaba el Presidente de la Comisión de Presupuestos y en el Senado el Senador Fernández, para investigar lo que es la fuga de divisas del país, nos parecía muy bueno, porque este gobierno en los últimos tiempos ha habido de salida del circuito formal por lo menos más de 80.000 millones de dólares y claro que eso perjudica claramente a la economía de la República Argentina. Nosotros dijimos que íbamos a acompañar esto y que era nuestro propósito investigar la fuga de divisas y el lavado de activos en la Argentina. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo salió la plata y de dónde es el origen de esa plata mala vida? A poco de encontrarnos con el proyecto, porque mucho se hablaba y poco veíamos del proyecto, vimos que esas esperanzas que teníamos de debatir a fondo la seriedad que se plantea acá de una cuestión de fondo de la economía y de la inversión, contrastaba con la realidad. que sencillamente se trata de un proyecto inconsistente a la luz de lo que se pretende buscar. Y si me permite, Presidente, voy a analizar primero el proyecto de la mayoría, el dictamen de la mayoría, para después justificar por qué nosotros hemos presentado con anterioridad un proyecto que después lo convertimos en un dictamen de minoría. Y a poco que empezamos a analizar en el artículo 1, el dictamen de mayoría, habla de instrumentos bancarios y financieros destinados a facilitar la evasión y la consecuente salida de divisas del país. Nada dice y no hay un solo renglón de qué se va a hacer o si se va a investigar el lavado de activos del país. Y permítame decirle, Presidente, que hoy en esta economía globalizada que tenemos, y en un mundo tan dominado por el mercado financiero, uno de los mayores desafíos que tenemos nosotros es indagar qué sucede con la plata del narcotráfico, la trata de personas y con el tráfico de armas. Esta comisión bicameral que se plantea acá no dice absolutamente un renglón de esto. No plantea nada de cómo vamos a investigar. Se circunscribe, y se nota tanto, en los fundamentos como en el artículo 6, a 4.040 cuentas y a un banco. Entonces no estamos analizando un problema sistémico en la Argentina, sino que estamos analizando la eventual operatoria de una entidad financiera con clientes eventualmente evasores, y digo eventualmente evasores, porque no toda la salida de divisas del país constituye evasión impositiva y en muchos casos, según dicen, esas cuentas están declaradas y están pagando impuestos. Allá sí están evadiendo impuestos. Para eso está la FIP, para que lo determine. Pero fíjese usted, Presidente, y me alegro que el miembro informante haya dicho que no nos pretendemos arrogar facultades judiciales, sin embargo no es eso lo que dice el proyecto. El proyecto dice y se arroga facultades, por ejemplo, le voy a decir, de levantar el secreto fiscal, el secreto bancario, y eso no es una facultad de una comisión bicameral. Eso sí es una facultad de la UIF, de la Unidad de Investigaciones Financieras. No hay un solo renglón en este proyecto que releve las responsabilidades que tiene el titular de la UIF. Entonces, acá estamos haciendo hincapié en las responsabilidades de los particulares, pero no hay una sola responsabilidad del Estado. Este gobierno que sistemáticamente habla del rol del Estado es la mayor ausencia del Estado. No está el Banco Central, no está la UIF, no está la Procelac. Ha habido una total ausencia, irresponsabilidad o complicidad del Estado. Elija usted lo que quiera, pero seguramente lo vamos a ver con el correr del tiempo. En el artículo 2, Presidente, y con el respeto que le tengo a usted y a su investidura, lo faculta usted a designar a quien quiera en esta Cámara como integrante de la bicameral. Usted puede designar 5 miembros a quien a usted se le ocurra, sin ningún tipo de limitación. Pueden ser 5 compañeros, 5 correligionarios, 5 amigos. Yo estoy seguro que usted va a hacer las cosas bien. Pero le estamos dando un cheque en blanco, Presidente. Y esto no es así. Segunda falencia enorme de la ley. En el artículo 3, la ley pretende decir cuál es el objeto lo más amplio posible que después lo restringe. Dice cuál es el objeto de la ley y, sin embargo, no dice cuáles son las facultades que tiene. Y cuando analizamos un poquito a ver qué es lo que queremos investigar, volvemos a lo mismo. Queremos investigar o escrachar 4.040 supuestos deudores previamente corroborados por el titular de la AFIP reunidos con una persona en Francia que obtuvo un informe, no sé cómo, que aparece en el país de acuerdo a un convenio que tiene nuestro país con Francia. Ojalá sea, ojalá aparezca, pero nosotros tenemos duda de esto. Nosotros tenemos duda si son 4.040, 4.045 o 5.000 cuentas, Presidente. ¿Y sabe qué es lo peor? Que hay organismos del Estado que han denunciado a otras entidades. La Procuradora Gils Carbó, tantas veces nombrada acá, denunció al J.P. Morgan. ¿Usted sabe que esta comisión bigameral no va a poder investigar al J.P. Morgan? ¿Usted sabe que esta comisión, también el titular de la AFIP, el gran ausente en este informe, Svatella, denunció al BNP Paribas? Tampoco va a poder, en esta comisión, investigar al BNP Paribas. Porque está circunscripta a 4.040 cuentas y a la denuncia que hizo la AFIP. Mire cuál es el informe que entrega el titular de la AFIP para que nosotros veamos y analicemos la denuncia que hizo. La verdad, poco serio. Pero sin embargo, en el artículo 6, se encarga de fijarle la agenda. No le han dicho el día ni la hora, pero sí claramente a quién tiene que citar. Primero al banco. Después, a los que tienen las cuentas en el exterior. No dice nada de que vamos a citar autoridades. No habla absolutamente de la presencia ni del Banco Central ni de la UIF, pero sí se encarga de decir, primero tiene que citar a las entidades financieras y después tiene que citar a los supuestos tenedores de cuenta. La segunda pregunta que le hago, Presidente, si no tenemos facultades judiciales, ¿quién va a venir a declarar? ¿O va a ser un show montado acá para ver a quién traemos? ¿Quién va a concurrir? ¿Tenemos facultades nosotros para pedir auxilio de la fuerza pública para que comparezcan a quienes decimos que van a venir? No es cierto, Presidente. Nosotros, y me voy a ir terminando para avanzar con mis amigos, con los miembros informantes, nosotros creemos que esta investigación tiene que ser seria, Presidente. Por eso hemos presentado un dictamen de minoría. Un dictamen de minoría que abarca la falencia sistémica de la República Argentina en la fuga de divisas. Queremos avanzar en un profundo análisis de los factores que llevaron a esta situación al país. No queremos analizar 4.040 cuentas. Muchos habló acá de la salida del país. Quizás podamos saber dónde están los 500 millones de dólares de Santa Cruz, Presidente. Quizás nosotros podamos investigar por qué hay tanta plata afuera del país. Quizás podamos saber, y fíjese usted una cosa, vamos a analizar las cuentas en Suiza. Si Lázaro Báez tiene una cuenta en Uruguay, no lo podemos investigar. Si hay alguien que tiene cuenta en las 6-chels, tampoco tiene competencia esta comisión para investigarlo. Y mucho más grave aún. Mientras nosotros estamos hablando de evasión fiscal, Presidente, acá hemos aprobado una ley de blanqueo. Y esa ley de blanqueo cinco veces fue prorrogada. Cinco. Recuerdo al entonces presidente de la bancada del Frente para la Victoria sacar una cuenta que estimaban que había alrededor de 20.000 millones de dólares que estaban dispuestos a venir a la Argentina, rápidamente estimaba un 20% que quería entrar, 4.000 millones de dólares. ¿Quiere que le dé los números de ese resultado que seguimos prorrogando? Tenemos 270 millones de dólares en Cedín y 220 en Bade, Presidente. Entonces, mientras nosotros buscamos los evasores, tenemos herramientas acá en el país abierta por el gobierno que permiten y fomentan la evasión impositiva. Esto no es lo que queremos. Entonces, la pregunta es, ¿qué queremos con esta ley? ¿Y sabe lo que tengo la presunción, Presidente? Que no es casual el enfrentamiento que estamos viviendo entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Lo que estamos planteando es una cortina de humo a la realidad que vive la Argentina. No es casual la sanción a Bonadio ayer. La sanción a Bonadio tiene que ver con que está investigando al Poder y al propio entorno presidencial, Presidente. Entonces, hoy tenemos que venir a distraer la atención de los argentinos para no reconocer que hay irregularidades en torno a empresas de la Presidente. No es normal que la empresa de la Presidente esté viviendo la situación que está viviendo. No es normal que tengamos domicilio, que las empresas de la Presidente tengan domicilio en un departamento hace tres años deshabitado. Entonces, vamos a empezar a encontrar muchas respuestas a por qué aparecen estos proyectos. ¿Sabe por qué, Presidente? Porque es necesario ocultarle al pueblo argentino lo que hoy dicen que quieren mostrar. Es necesario ocultarle la matriz de la corrupción que tenemos enquistada en la Argentina. Y que nosotros sí queremos descubrir. Y que nosotros sí estamos dispuestos a investigar. Y por eso, le he pedido al Presidente de la Comisión de Presupuestos, vamos a discutir el dictamen. Vamos a hacerlo amplio. Nosotros vamos a acompañar, vamos a ampliar, que participe en otros bloques. Y no hay ningún problema. Nosotros, Presidente, vamos a investigar. Porque creemos que es nuestro deber. Yo voy a finalizar, Presidente, diciendo que es muy importante para la Argentina recuperar el rol que tiene el Estado. Que tiene que volver a creer en la política, Presidente. Pero permítame decirle que estos proyectos me quitan absolutamente la esperanza de buscar la verdad. Y solamente creo que estamos haciendo una cortina de humo para tapar hechos mucho más graves que pasan en nuestro país. Muchas gracias.